Hola a todos, soy Devoto Leonardo, seguidor del Yo Soy, en mi canal, el Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi versión personal de la doctrina del Yo Soy, donde Yahvé es Dios, Fanes es el Cristo, Sofía es el Espíritu Santo, y Jesús de Nazaret es un maestro de sabiduría, que en su tiempo fue el vehículo del Cristo cósmico para el planeta Tierra. Por Yahvé Dios, por Cristo Fanes y por Madre Santa Sofía, que sea hecha la luz. Amén. En esta ponencia quería hablar sobre el Santo Hermano Maestro Lord Saint-Germain. Bien, voy a leerles un fragmento de un texto que yo tengo escrito hace años, y esto es lo que yo pienso sobre Saint-Germain. Esto y solo esto. Así que lo voy a leer y después lo voy a explicar. Rayo Violeta, Santo Hermano Maestro Lord Saint-Germain. Lord Saint-Germain nació el 26 de mayo de 1696 y desencarnó el 27 de febrero de 1784. Era un alquimista, aventurero y esoterista europeo. Él era un devoto de Dios en su unidad y en su diversidad. Lord Saint-Germain era una persona muy sabia, que sabía muchas cosas sobre espiritualidad, historia, idiomas, química, alquimia y medicina. Se cree que el espíritu inmortal de Saint-Germain es muy viejo y muy adelantado. Incluso en su época se llegó a decir, el conde de Saint-Germain es el hombre que nunca muere y que todo lo sabe. A esta alma liberada también se la llama Saint-Germain, que es una traducción del nombre Saint-Germain. Bien, Saint-Germain era una persona que era profundamente espiritual. Creía en la unidad fundamental entre el alma y Dios. Y en su libro, el único libro que escribió cuando él estaba encarnado, la muy santa trinosofía o la santísima trinosofía, él explica en forma alegórica la unión eterna entre el alma y Dios. También nos dice cómo adelantar espiritualmente. Ahí ya es más explícito. Él dice, adora a Dios. En esa época, el maestro Saint-Germain no había proyectado la tierra aún las enseñanzas del Yo Soy. Eso lo haría en el siglo XX de la era cristiana. Desde la década de 1930 en adelante, ¿verdad? A través de distintas canalizaciones, Saint-Germain ha transmitido las enseñanzas del Yo Soy. Las enseñanzas del Yo Soy se pueden resumir en tres. Uno, existe la presencia Yo Soy, es decir, la presencia de Dios dentro y fuera del individuo. Dos, la ley de mentalismo. Dios creó el universo con su mente y nosotros podemos influenciar nuestro mundo con nuestra mente. Tres, la llama violeta transmutadora es una energía liberadora que viene de la divina presencia Yo Soy. Tomen en cuenta que los que canalizaron esta enseñanza originalmente durante el siglo XX lo han hecho mal. No lo han hecho bien. Alcanza con tener un poquito de discernimiento espiritual y conciencia de Cristo para darse cuenta de eso. Apliquen los siete principios herméticos. Combinen la fe con la razón. Experimenten por sí mismos y se van a dar cuenta que en esos escritos hay exageraciones. Y toda exageración de una verdad es una mentira. La ascensión es del alma, luego de desencarnar, no es del cuerpo físico. Los espíritus no se materializan. Hay que dar a la materia lo que es de la materia y hay que dar al espíritu lo que es del espíritu. La era de acuario aún no empezó. Va a empezar como en 400 años. Y no tenemos por qué relacionar a la era de Pisces con el rayo naranja y a la era de acuario con el rayo violeta. Los siete rayos existen pero son energías liberadoras que vienen de nuestra presencia yo soy. Tienen que ser invocadas para que desciendan en nosotros. No tiene nada que ver con la influencia astrológica. Eso va por un camino distinto. Como se darán cuenta existe una enorme diferencia entre mi versión de la doctrina del yo soy y la que fue dada originalmente. La que fue dada originalmente ya vino contaminada. Esa es mi interpretación. Y bueno yo con los años la he ido depurando para practicar mi propia versión que creo yo es más certera. Y en mi experiencia de hecho es más certera y más práctica. Bien. El primero de mayo se celebra la ascensión de Saint Germain. Porque se dice que Saint Germain en una vida anterior ascendió un primero de mayo. Y que después tuvo otra ascensión un primero de mayo. Pero eso durante el siglo XX ya cuando estaba en el plano espiritual. Y hoy es primero de mayo del año 2018. Fíjense en que en este breve texto no hablo de eso. De lo que hablo es de que nació el 26 de mayo de 1696 y que desencarnó el 27 de febrero de 1784. Del primero de mayo no digo nada. De la era de acuario no digo nada. Porque hay gente que cree que la era de acuario empezó con la segunda ascensión de Saint Germain. El primero de mayo de 1954. Y no es así. La era de acuario va a empezar creo que en el año 2378. Es toda información canalizada incorrectamente. Y otra cosa. Yo aquí lo que digo es que Saint Germain es un alma liberada. ¿En base a qué digo eso? Bueno, si ustedes leen la Santísima Trinosofía. Que es el único libro que dejó escrito el conde de Saint Germain. Todos los demás son canalizaciones del siglo XX. En la Santísima Trinosofía Saint Germain proclama la unidad entre la unión eterna entre el alma y Dios. Lo dice en forma cifrada pero lo dice. Lean la Santísima Trinosofía y lo van a encontrar si lo leen con atención minuciosa. Y también dice cómo lograr la unión con Dios. O sea, ya estamos unidos con Dios pero cómo desarrollar esa unión con Dios que ya tenemos. Y dice adora a Dios. O sea, Saint Germain nos da la clave de la ascensión espiritual. Que en el fondo todo es uno y todo es Dios. Y que para evolucionar espiritualmente tenemos que alabar a Dios. Ahí están las verdaderas enseñanzas de Saint Germain que él practicó cuando estaba encarnado. Después de desencarnar, por supuesto, al creer en la unión eterna entre el alma y Dios, Saint Germain se liberó de la rueda de reencarnaciones. Yo creo en eso. Y en base a ese criterio yo digo que Saint Germain es un alma liberada. Creo que el alma liberada después de evolucionar durante un tiempo en el plano espiritual puede recibir la ascensión espiritual. Entonces el cuerpo astral es revestido del cuerpo solar. Es revestido en un cuerpo espiritual de gloria y recibe la glorificación divina. Es decir, cuando estamos encarnados, si creemos en la unión eterna entre el alma y Dios, tenemos la transformación menor. Y después de desencarnar y evolucionar durante un tiempo en el plano astral, en el plano astral recibimos la transformación mayor, la glorificación divina. Somos revestidos de gloria. Somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Entonces yo creo que existen almas liberadas y también almas liberadas y ascendidas. Es distinto del concepto de maestro ascendido que viene en los libros de la actividad Yo Soy. Yo creo que eso es una tergiversación de la verdad, aunque haya venido antes. Y lo que yo estoy diciendo creo que se amolda más a la verdad, a la razón, al conocimiento de los siete principios herméticos y a una fe equilibrada. Por eso cuando yo digo que para mí Saint Germain es un maestro de sabiduría, o cuando digo que Saint Germain es un maestro ascendido, no lo estoy diciendo en el sentido que le dan otras personas a las palabras maestro ascendido o maestro de sabiduría, sino que como yo lo entiendo. Saint Germain fue un hombre común y corriente, como nosotros, que nació, vivió y murió. Su espíritu inmortal desencarnó y se liberó de la rueda de reencarnaciones. Luego, desde los altos planos de luz, yo creo que sí proyectó las enseñanzas del Yo Soy, pero los canalizadores no supieron interpretarlo bien, digamos. Pero bueno, uno se da cuenta de cómo realmente debe practicarse la doctrina del Yo Soy a través del uso de la fe y de la razón en equilibrio y de la propia práctica individual, aplicando los siete principios herméticos. Ahí es cuando uno realmente empieza a encontrarle la vuelta a todo esto. Hay que pensar por uno mismo, no basarse en lo que dicen los textos, hay que experimentar. Uno mismo puede canalizar. Hay muchísima información que uno puede bajar por canalización, hay que aprender a canalizar. Y también hay que aprender a pensar por uno mismo. Piense, es gratis. El pensamiento se puede aplicar a todo, a la vida y a la espiritualidad, a todo. Bien, ahora me gustaría dar una práctica de la presencia Yo Soy, de la ley del mentalismo y de la llama violeta, que son las tres enseñanzas principales que el maestro Saint Germain ha inspirado desde los altos planos de luz. Así que, bueno, vamos a empezar a hacer el ejercicio. Primero que nada, la señal de la cruz, para protegernos y para potenciar lo que vamos a hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cerramos los ojos, nos sentamos en una posición cómoda, y respiramos profundamente por la nariz, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Llevamos la atención al corazón y visualizamos allí un sol blanco. En la cúspide de este sol blanco hay una llama triple, azul, amarillo y rosa, de poder, sabiduría y amor, respectivamente. Esta es una manifestación del Cristo interno, quien está dentro y fuera de nosotros. Ahora el sol blanco imaginamos que se vuelve de color violeta, y que irradia una luz violeta que llena, compenetra y envuelve todo nuestro ser de adentro hacia afuera, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo astral, y toda nuestra alma, de adentro hacia afuera. Ahora esa luz violeta se transforma en un pilar de llama violeta transmutadora y consumidora, que consume y disuelve todo nuestro karma negativo, y que transmuta toda nuestra energía acumulada, mala en buena. Visualizamos el sol crístico en medio del corazón, refugiendo en luz violeta, con más intensidad que el propio pilar de llama violeta en el que estamos envueltos. Ahora enfocamos nuestra atención en el mantra del Maestro Saint-Germain. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy la pureza que Dios desea. sea flama violeta gracias ahora enfocamos nuestra atención nuevamente en el sol crístico dentro del corazón e imaginamos cómo deja de ser violeta y vuelve a ser de color blanco y una luz blanca llena, compenetra y envuelve todo nuestro ser de adentro hacia afuera ponemos las manos en posición de rezo a la altura del pecho gracias Cristo interno por toda tu luz flama violeta gracias gracias Dios por tu luz y nos hacemos nuevamente la señal de la cruz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén abrimos los ojos bien la actividad de la llama violeta es muy importante porque la llama violeta combinada con la ley de mentalismo y combinada con la presencia yo soy es decir con el Cristo interno lo que hace es consumir nuestro mal karma sin dolor y sin sufrimiento o sea que gran parte de nuestro mal karma por medio de estos ejercicios de llama violeta se va consumiendo y disolviendo y toda la energía negativa que tenemos se va transmutando en positiva lo cual nos permite atraer vibraciones positivas porque si nosotros vibramos positivamente atraemos vibraciones positivas la señal de la cruz antes y después es una invocación de protección para asegurarnos de transmutar nuestra propia energía verdad y recordemos que el mayor servicio que le podemos dar a Dios y al universo es elevar nuestra propia frecuencia vibratoria porque al elevar nuestra frecuencia vibratoria ayudamos a la elevación de la frecuencia vibratoria de todo el universo porque en el fondo todo es uno y todo es Dios verdad así que bueno quería hablar un poco sobre el amado maestro Saint Germain quería hablar un poco sobre su enseñanza canalizada correctamente y practicada correctamente es verdad que el primero de mayo se conmemora la ascensión de Saint Germain pero en realidad yo creo que no podemos saber cuando asciende un alma o cuando un alma recibe la glorificación divina eso es como muy aventurado y además en una canalización se puede decir una cosa y en otra canalización se puede decir otra totalmente distinta mi opinión es que lo máximo que podemos decir sobre el maestro Saint Germain es que él proyectó las enseñanzas del yo soy desde los altos planos de luz eso yo creo que es verdad que posiblemente nació el 26 de mayo de 1696 no se sabe porque realmente no se sabe la fecha de nacimiento de Saint Germain y que desencarnó el 27 de febrero de 1784 lo que podemos saber de Saint Germain es lo poco que se puede saber históricamente sobre él después sobre lo que pasó en el mundo espiritual después de su desencarnación yo creo que sí que es un alma liberada y creo que bueno después de más de 200 años de evolución posiblemente también recibió la ascensión o glorificación divina fue revestido en un cuerpo espiritual de gloria después de tanto tiempo de estar evolucionando allá arriba pero bueno no hay que exagerar diciendo bueno yo sé todas las reencarnaciones anteriores de Saint Germain o todo lo que dicen las canalizaciones sobre Saint Germain no hay que discernir y ser sobrios me parece a mí pero bueno este es mi punto de vista sobre el maestro Saint Germain y sobre las almas liberadas y ascendidas en general ¿verdad? existen las almas liberadas y después de estar un tiempo evolucionando en el mundo espiritual reciben la ascensión espiritual pero el cuerpo material queda en la tierra el cuerpo impuro de materia impura queda en este mundo impuro de materia impura lo que asciende es el alma no el cuerpo y luego el alma continúa su evolución en el mundo espiritual y puede recibir la glorificación divina o ascensión espiritual pero aún sin recibir la glorificación espiritual ya es un alma liberada ¿por qué? porque creyó en la unión eterna entre el alma y Dios cuando estaba encarnada ese es mi criterio así que bueno cuando uno lee las enseñanzas del yo soy tiene que hacerlo con discernimiento espiritual no tiene que creer ciegamente todo lo que está escrito ahí además tiene que someterlo a prueba y tiene que ir viendo qué funciona qué no funciona y hasta qué punto funciona lo que funciona hay muchas verdades en las enseñanzas del yo soy pero están mezcladas con mentiras y uno tiene la tarea de discernir ¿verdad? bueno, quería compartirles un poco mi versión sobre el maestro Saint Germain y sobre la práctica de la presencia yo soy bueno, vamos cerrando aquí paz a todos los seres muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos